Vamos a ver que tal, racita Modo solos ¡Oh! No escogí No escogí lugar, wey Me quedé leyendo el chat Que estúpido, wey Caí en un lugar donde no hay nada de loot Pero bueno, primera partidita en solos con el bono de Endemore Vamos a ver que Que podemos hacer, viejón Están peleando aquí, wey Son bots, de hecho, wey Estos son bots, wey Este, claro, así Así como que no motiva mucho, ¿no? Pero, ok, pero No motiva mucho, pero tampoco voy a dejar que se reíble, wey Lo único bueno de matar bots, raza Es esto Te da, te da tarjetas, wey Tarjetas de suyo de nivel Al final de cuentas te la puedes pasar farmeando bots, wey Y ya te maxeas tal y como lo estoy haciendo yo ¡Ay, cabrón! A ver, a ver, a ver Ok No me duele, viejón Estaba pelotuado, que pelotu A ver Esto no tiene movilidad, así que Se mare Este sí es de verdad Este sí es de verdad, este sí es de verdad Aparte que lo está rematando Ah, tío Ok, tal vez no era de verdad Tal vez no era muy de verdad, que digamos Este sí era de verdad Pensé que el Davi era un bot, wey Pensé que el Davi era un bot No sé si está en abajo o arriba Ok, abatido Ok, ese sí era de verdad No, ese también es de verdad No, ese también es de verdad Venga, si no se ha ruido Venga, Broke Ese güey está casi muerto Ese midori está casi muerto, viejo Está muerto ahora Ah Ah Es Lorenzo Kirare mai Kirare mai Ok, nos queda este y nos queda unida, wey No, no Ay, güey Güey, cabrón Lo que está Lo que tenemos que hacer es esto ¿Era derrota? Ok, ok A ver ¡Ira, ratón! Ok, ok, ok Está batido Vamos a rematarlo Esperemos que uno llegue al Uraraka Y al Uraraka solamente hay que jugarle Al Uraraka hay que jugarle a la distancia Ok ¡Ay, cabrón! ¿Va a querer venir? ¿Va a querer ir a la distancia? ¡Fuck! Venga ¡Ah, fuck! ¡Excelente, excelente! ¡Excelente! Atrás ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Uraraka! ¿Qué hora es? ¡La hora de la win del maxiático! ¡Termatamos! ¡Games hat! ¡Primera victoria en modo solo, raza! ¡Primera partida que jugamos en stream en solos! ¡Y la ganamos! ¡Chavales! ¡Sí! A ver, voy a caer aquí En... Ya saben que esta zona me gusta Zona de rumbes A ver qué tal Ok Creo que eso fue fácil, viejo Ok, ese es un bot, viejo Ese güey de ahí es un bot Es muy sencillo, es muy sencillo detectar a los bots, viejo Porque fallan todos, como yo Leveleamos al máximo el escudito A ver, lo quiero matar con sus propios proyectiles No sé si lo terminé matando con sus propios proyectiles Esto me gusta Esto me gusta Saber que quedamos puros reales ¡No! Solo queda uno, güey Solo queda uno y yo ¡Oh, se me ha pasado de lanza! ¡No! ¡Se me ha vuelto a pasar de lanza, viejón! ¡No! ¡Párate, Maxiático! ¡Párate, Maxiático! Ok, 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 ok ¡Ay, cabrón! A ver, a ver Ok, ok, hay que jugarla con cabeza Hay que jugarla con cabeza Esto hay que jugarlo con cabeza Ya nos tomamos todas las pociones Ya no tiene a ese Todoro aquí Pero se nos sacaba el cooldown Y esto del cooldown es bastante importante, eh, güey ¡Ah! ¡Está más cerca! ¡Eh! ¡Se le creyó, se le creyó! ¡Eh! ¡Oh, fuck! ¡No, güey! ¡No puedo creer, viejo! ¡De que vamos a ganar con sus propios proyectiles, viejo! ¡Oh! ¡Muy bien jugado! ¡Muy bien jugado, Toga! ¡Te acabas de automatar! ¡Con sus propios proyectiles! ¡Pobrecita, güey! ¡Y ahora la final! ¡No, Toga! ¡Lo siento! ¡Qué victoria tan satisfactoria, viejo! ¡WTF! ¡Tres mil puntos! ¡Uf! Esta va a estar complicada, eh Esta va a estar complicada ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! Ya estamos maxeados Ahí se están peleando Vamos a lootear un poquito esto Te veo que son unos bochotes O sea, que ni siquiera me van a pegar, güey ¡Ah, qué tonto! ¡No! ¡Qué pelotudo, viejo! Ni siquiera me pegan, pero... Pero me pego yo solo Estaban muertos los dos Creo que alguien más me pegó, ¿no? Se viene para tirarme en su vida especial, güey ¿What? Dale Por todos los dos Bueno, está bien ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿El shaker? ¿El shaker de dónde salió? De repente sentí que salió de la nada ¡Ole! ¡Ah, ese sí me le dio! ¡Andale, mija! ¡Ay, cabrón! ¡Me lo pego! ¡Abatida! Ok Nos sirvió Nos sirvió Al parecer nos sirvió El Maxxer es el nivel 9 Queda uno, güey Queda uno y un bot al parecer Queda un Bakugou, güey Queda un Bakugou Y va a estar complicado Queda un Bakugou Y un Bakugou es complicado de matar Hay un bot en la zona ¡Ya se murió! ¡No mames! Había un bot en la zona Ya hemos visto anteriormente Que ahí se morían, güey сп 깨urra Creo que no me ha visto, ¿no? Pues sí ¡¿. . ¿. . . ¿. . ¡Excelente! ¡Le fallé! ¡Broke! ¡Broke! ¡O uno más! ¡Abatido! Chavales ¡Lo siento! Pero te acabas de pasar a morir ¡Pink! Vas a tener el honor de morir De un pisotón ¡Bang! GG chavales Una win más Con Amount Lady Todas y...